Ayer a la tarde me llamó la presidenta de la Cámara, Cecilia Moló, preocupada como todos por la situación de los evacuados, los inundados, y ver si podíamos organizar rápido algún tipo de colecta. Lo hicimos muy rápidamente, conjuntamente con compañeros de la gestión y compañeros trabajadores y trabajadoras del Congreso. Y la idea era traerlo a la Cruz Roja, a Diego, que lo conocemos, que lo conoce Cecilia. Lo que estamos haciendo ahora por una situación de emergencia, los trabajadores legislativos y las trabajadoras lo hacemos prácticamente siempre. Nosotros tenemos más de 300 voluntarios en este momento en terreno, en contacto directo con las familias, recorriendo las zonas, las distintas zonas de la provincia de Buenos Aires que han sido afectadas por estas inundaciones, principalmente la ciudad de La Plata, en un lugar donde tenemos ya mucho trabajo articulado, tuvimos un gran operativo de respuesta cuando fueron las inundaciones del 2013, tenemos muy mapeado todos los sectores, estamos entregando ya más de 2.000 kits para todas las familias. Es clave el poder volver a casa y poder higienizar, es un tema también que genera mucha angustia, mucho dolor, por eso también nuestros voluntarios están conteniendo a las familias. Y bueno, más que agradecido, porque esto, como bien decían, se organizó de manera express en muy poquitas horas, ayer por la noche me llamaron para esta posibilidad, me llamó Cecilia Moró, agradecerle la confianza a nuestra organización para llevar esto de manera rápida y transparente a las personas que están siendo afectadas. Yo creo que Cecilia actuó ante una necesidad, lo llamó a Ano Alberto, que también sabemos de su generosidad con todos, entonces se pusieron y se articuló y bueno, acá estamos. Una pequeña ayuda que podemos dar. Y bueno, la gente de APL se portó más que bien.